Hola, tecnología avanzada de nuevo. En los Estados Unidos, la carne no va simplemente de la granja a la planta de procesamiento y luego a tu plato. ¿Qué tan complicado es realmente el proceso? ¿Qué sucede con los productores lecheros que no pueden producir leche? Hoy visitaremos cuatro industrias ganaderas únicas en los Estados Unidos para responder a estas preguntas. El viaje de un buen bistec comienza en una granja de terneros, donde las vacas dan a luz. Luego, los granjeros crían y destetan a los terneros en el pasto. Cuando alcanzan aproximadamente 850 libras, generalmente a los 8 meses de edad, se venden a corrales de engorde. Allí, durante aproximadamente 4 a 5 meses, los granjeros de corrales de engorde los compran en subastas. Estas subastas son grandes y se llevan a cabo semanalmente. Se etiqueta al ganado para facilitar su identificación y se lo conduce a corrales hasta que es su turno para vender. Cuando llega el momento, se lo conduce al piso de subastas, que es esencialmente un gran piso de subastas, por lo que los compradores pueden ver fácilmente el ganado y sus pesos desde sus asientos. El subastador dirige la subasta con un rápido mantre para alentar a los compradores a competir, lo que a veces conduce a ofertas más altas de lo esperado. Cada vaca suele venderse por alrededor de 90 pesos, y las ventas pueden alcanzar millones de dólares en un día típico. El corral de engorde es la etapa final de la cadena de producción de ganado, por lo que es bastante grande. Texas es el estado principal, representando el 15% de la población total de ganado de Estados Unidos a junio de 2024. Aquí, el ganado vacuno se alimenta con una ración de granos y un suplemento de proteínas. Por cada 7 libras de alimento, las vacas ganan 2 libras y ganan al menos 3,5 libras por día. Esta dieta también promueve un excelente marmoleo, produciendo carne que cumple con los 3 estándares de calidad de Luzda. Cuando las vacas alcanzan alrededor de 1,500 libras, están listas para el sacrificio en las plantas empacadoras de carne. Las vacas estresadas producen carne más dura, por lo que los trabajadores intentan evitar resbalones mientras las llevan a los corrales de descanso, donde se relajan durante unas horas. Luego, pasan por estos sistemas de disparo con paredes altas y resistentes para evitar que se agiten. Los trabajadores usan pistolas de perno fijo para aturdirlos justo antes de que sientan dolor. Las pistolas no dejan ninguna marca en la cabeza de la vaca, pero dejan algunos reflejos nerviosos naturales. Luego, se los despelleja rápidamente, se los destripa y se los lava con agua tibia a alta presión para eliminar cualquier suciedad que no sea visible a simple vista. Cada carcasa se etiqueta para facilitar el seguimiento y luego los trabajadores los llevan a una cámara fría a 97 grados Fahrenheit para que se enfríen antes de la inspección y la clasificación. Las carcasas han sido selladas con el sello de carne de resangus de grado 3 Plus Jump certificado por el USTA. Ahora se dirigen al área de corte. Cada pedido tiene diferentes especificaciones y estos trabajadores separan el músculo del hueso y la grasa de la carne magra. Aunque las fábricas ahora son más grandes y más mecánicas que antes, aún se necesita mano de obra. Después del corte, la carne se sella al vacío en una máquina especial para mantenerla fresca hasta 4 meses. A continuación, los trabajadores inspeccionan cada caja de carne y la etiquetan. Estas etiquetas muestran la fecha de procesamiento, el peso y el tipo de carne. Para evitar dañar los paquetes durante el envío, se utilizan carretillas elevadoras especiales para trasladar las cajas a una instalación de almacenamiento en frío en lugar de que las transporten los trabajadores. Estados Unidos es el segundo mayor productor de leche de vaca del mundo, después de la India. Las razas lecheras más populares son las Jersey y Holstein, que pueden producir hasta 17 galones al día. Las vacas lecheras de 3 años empiezan a producir leche después de dar a luz a sus terneros. Solo tienen que pasar unos 20 minutos en esta máquina de ordeño 3 veces al día. En algunas granjas, como esta de Washington, cada vaca produce 20 galones al día. La leche recolectada se bombea a un gran tanque de refrigeración para enfriarla, de modo que las bacterias no se multipliquen rápidamente antes de que salga de la granja. Una vez más, en la fábrica, la leche se somete a una serie de pruebas especiales de temperatura, bacterias y antibióticos. Una vez aprobada, la leche C se separa en una centrifugadora para producir diferentes tipos de leche, como leche entera, leche semidesnatada o leche desnatada. El siguiente paso es homogeneizar los glóbulos de grasa para que no se aglomeren formando una crema como la leche fresca. Luego viene la pasteurización, que implica calentar y enfriar rápidamente la leche para matar cualquier bacteria dañina. Todos los recipientes de leche también se esterilizan para proteger la leche de la contaminación por luz y oxígeno. Mientras que las vacas lecheras hembras se crían para la producción de leche durante 9 a 15 años, las vacas lecheras machos se consideran subproductos. En los Estados Unidos, se las separa de sus madres poco después del nacimiento y se las mantiene en pequeñas jaulas llamadas cajones. Esto se hace para mantener débiles los músculos de las vacas de cal, lo que da como resultado una carne más blanda que a muchas personas les encanta. Después de unos meses, se las vende al matadero. Esta es una forma tan cruel de criar vacas que 9 estados la han prohibido. Entonces, ¿qué sucede con las vacas lecheras más viejas? Se las envía a una jubilación sin estrés. La granja se alimenta de pasto durante al menos un año para que puedan reconstruir sus músculos y grasa corporal. Las vacas lecheras jubiladas pastan entre 2 y 3 veces más pasto de lo que pastarían en toda su vida, lo que les da un sabor distintivo a carne que es perfecto para el envejecimiento en seco. Este proceso implica almacenar la carne en un ambiente controlado durante 29 días o más. Durante este tiempo, las enzimas naturales descomponen la carne, haciéndola más tierna y deliciosa. El segundo producto que se puede obtener de las vacas lecheras es la carne picada. En primer lugar, se muelen cortes de carne deshuesados y limpios en una picadora gruesa para crear hebras gruesas de carne picada. A continuación, las diferentes carnes se mezclan y se muelen una y otra vez. A continuación, se introducen en la máquina para darles la forma deseada y, finalmente, se envasan para la venta. ¡Hola a todos! Somos tecnología avanzada de nuevo. ¿Estáis preparados para descubrir conmigo cómo los ganaderos australianos crían millones de reces? No olvidéis darle a Me Gusta, compartir y recordad activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún descubrimiento emocionante en esta aventura. La cantidad de tiempo que un rebaño pasa pastando en un campo antes de trasladarse a otro depende de una serie de factores básicos. Entre ellos, la cantidad de ganado en el rebaño, el tamaño del campo y la resistencia de la hierba. Aquí, el ganado adulto se libera diariamente en campos más grandes para pastar. Los perros pastores ayudan a los granjeros a controlar el movimiento del ganado. Mover un rebaño de ganado, especialmente un rebaño de varios cientos de animales, no es una tarea fácil. Para el ganado, esta tarea es significativamente más difícil que mover el ganado de un pastizal a otro. En este caso, se utilizan helicópteros para evitar que el ganado escape del rebaño. Los helicópteros modernos adaptados para fines agrícolas permiten a los granjeros viajar largas distancias en un tiempo relativamente corto, lo que hace que encontrar. Reunir y arrear al ganado sea más eficiente que los métodos tradicionales. Actualmente, hay aproximadamente 275.000 perros de trabajo en las granjas de ganado australianas, y aproximadamente el 65% de ellos trabajan con el ganado. Entrenar a los perros de ganado para que dominen las habilidades y obedezcan a sus dueños no es algo que todos los ganaderos puedan hacer. Por lo tanto, muchos ganaderos compran perros previamente entrenados para trabajar en sus granjas. Cada año, se sacrifican alrededor de 8,5 millones de cabezas de ganado en Australia, lo que produce una producción anual de carne de vacuno nacional de 2,5 a 2,9 millones de toneladas. Actualmente, hasta el 80% de la producción de carne de vacuna australiana se exporta a otros países, mientras que el 50% restante se consume en el país. Como la mayoría del ganado de Australia se cría en libertad, la calidad de la carne de vacuna australiana es muy apreciada por los consumidores de todo el mundo. Si te gustamos, haz clic en me gusta, suscríbete y deja el comentario número 2 para hacérnoslo saber. A principios de 2024, las estadísticas de la ICS muestran que Australia cuenta con unas 30.000 explotaciones de ganado vacuno de carne y unas 1,000 explotaciones mistas que producen tanto vacuno como ovino, con razas de vacuno populares como Brahman, Perford, Angus o Murray Gray. Actualmente, la mayor parte de la ganadería de Australia se concentra en estados como Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Occidental. En esta situación, los ganaderos juegan un papel importante al proporcionar cuidados, nutrición y alimentación a los terneros, ayudándolos a crecer sanos y adaptarse bien al entorno agrícola. En los últimos años, el número de terneros nacidos en Australia ha oscilado entre 9,7 y 9,9 millones cada año, y el 50% de estos nacen en Queensland. La mayoría de los terneros de Queensland permanecen con sus madres durante unos cuatro meses antes de ser separados. Lo que supone un tiempo importante para establecer relaciones familiares y aprender de sus madres habilidades esenciales. Sin embargo, no todos los terneros tienen la oportunidad de recibir suficiente leche de sus madres. Si no hay suficiente leche, los terneros pueden ser separados antes para garantizar su salud y desarrollo. El sistema de cría de Amirildo Morat es un ejemplo notable de cómo la innovación y la tradición pueden mejorar la calidad de la carne de vacuno. Este reconocido ganadero es conocido por su enfoque vanguardista de la cría y el engorde de ganado, con el objetivo de optimizar la producción de carne de alta calidad. Esto no solo promueve el crecimiento saludable de los animales, sino que también contribuye a la alta calidad de la carne producida. Las 5.300 cabezas de ganado criadas en la granja se crían en pastizales, siendo la salud del rebaño su máxima prioridad. Asegurando condiciones higiénicas y una excelente nutrición para su desarrollo general. Su sistema de producción se basa en la gestión racional de los animales domésticos, evitando condiciones estresantes y adaptándolos por completo a una dieta verde. Aquí, el heno cuidadosamente seleccionado se convierte en la principal fuente de alimento para los terneros. Los trabajadores, con sus conocimientos y habilidades, cuidan meticulosamente a cada ternero, asegurándose de que su dieta se mantenga completa y equilibrada. Después de un largo viaje, el rebaño necesitará comer antes de trasladarse a nuevos campos. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Únase a nosotros en un emocionante viaje por el mundo de la agricultura y la ganadería potentas. Aquí, exploraremos las técnicas de cultivo más avanzadas y compartiremos valiosos consejos para lograr el éxito en su granja. Desde el cultivo orgánico hasta el cuidado responsable de sus animales, lo que haremos en cada paso del camino. ¿Se pregunta cómo aumentar su productividad agrícola? ¿Quieres conocer las últimas técnicas de ganadería? No busques más, porque aquí encontrarás contenido educativo y entretenido que te inspirará y te brindará conocimientos prácticos para llevar tu experiencia agrícola a un nuevo nivel. Síganos todas las semanas para descubrir nuevas y fascinantes historias de agricultores y ganaderos exitosos. Obtenga valiosos consejos de expertos en el campo y sumérgase en la impresionante belleza de lo mejor de la naturaleza. Únase a nosotros en esta aventura y forme parte de nuestra comunidad agrícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!